Estamos aquí en un nuevo video para el canal Bueno estamos en Drawdowns of Steel Ya saben que no lo he traído bastante tiempo Y todo lo que pasa Creo que voy a poner esto No importa No sé si me importa Bastante Esto importa Si aquí es donde se hace Si tan solo es lo que quiero nos suma Pero da igual vamos directo a la guerra Porque nosotros no somos cobardes Nosotros somos guerreros Otro lado Otro lado Atacar Yo ataco a todos Y ya atacando a todos He estado haciendo otros tipos de cambio He puesto otro nombre diferente Hiciendo un rato Hiciendo un rato Tengo un rato Ya 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 Quűnt ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!